Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Hoy os traigo una bonita historia, queréis que la veamos? Venga, abrimos el libro y vemos Que historia os voy a contar, a ver quien será esta mujer que dice así Este es el momento, vamos a ver a que se refiere con que este es el momento Dice así Wangari Matai, activista Había una vez una mujer llamada Wangari que vivía en Kenia Cuando los lagos y los arroyos cercanos a su aldea empezaron a secarse y a desaparecer Wangari supo que debía hacer algo, así que convocó a algunas mujeres a una reunión El gobierno taló árboles para construir granjas, así que ahora hay que caminar más lejos para conseguir leña, dijo una de ellas Recuperaremos los árboles, exclamó Wangari ¿Cuántos? le preguntaron Con unos millones bastará, contestó ella ¿Millones? ¿Estás loca? No hay invernadero lo suficientemente grande como para que tenga tantos árboles No los compraremos en un invernadero, los criaremos en nuestras propias casas Wangari y sus amigas recolectaron semillas del bosque y las plantaron en las latas Las regaron y las cuidaron hasta que las plantas alcanzaron 30 centímetros de altura Luego plantaron los árboles en sus jardines Al principio fueron unas cuantas mujeres, pero como cualquier árbol que germina de una diminuta semilla La idea fue tomando fuerza hasta convertirse en un movimiento El movimiento cinturón verde se difundió más allá de las fronteras de Kenia Las mujeres plantaron 40 millones de árboles Y Wangari Matai recibió el premio Nobel de la Paz por su labor Ella lo celebró, adivináis cómo Plantando un árbol ¿Y vosotros qué? ¿Habéis plantado alguna vez un árbol? Pues ya sabéis, dicen que es una de las cosas que hay que hacer por lo menos una vez en la vida Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!